Saca el toque Vamos a fumar, vamos a fumar Carnal, saca el toque Que quiero volar, que quiero volar Saca el toque Vamos a fumar, vamos a fumar Carnal, saca el toque Que quiero volar, que quiero volar Esta canción va dedicada Para mi relación más larga Se llama Mary Jane y tú la conoces muy bien Te has pasado con ella Besándote en un parque a escondidas Porque si te ve la policía a ti te llevaría Saca el toque Vamos a fumar Vamos a fumar Carnal, saca el toque Que quiero volar, que quiero volar Saca el toque Vamos a fumar Vamos a fumar Carnal, saca el toque Que quiero volar Que quiero volar Cada momento que estoy contigo es fenomenal Un viaje astral fuera de lo normal Y es algo natural Con tus ojitos verdes siempre quiero estar Oye Mary Jane, tú me das inspiración Para escribir Menufla canción de amor De medicinas ancestrales Tus ojos brillando como dos perlas de jade Yo ya quiero salir de esta relación Ilegal Ya no quiero que me vaya a detener La autoridad por tus labios yo besar, caray Oye Mary Jane, yo quisiera proponerte hoy Matrimonio y que nos vayamos de luna de miel A Tete Calab A fumar Y a disfrutar de nuestro amar En libertad A un ladito del mar Contigo nada más Saca el toque Vamos a fumar Vamos a fumar Carnal, saca el toque Que quiero volar Que quiero volar Saca el toque Vamos a fumar Vamos a fumar Carnal, saca el toque Que quiero volar Que quiero volar Saca el toque Y el rol El día de hoy Saca el toque Y el rol Para echar el rock and roll El día de hoy Estamos en toque Mi rol Mi rol Mi rol Mi rol Mi rol